Hace unas semanas, Ana Karen Trejo Rodríguez nos platicó de su abuelita, Celia Belman. Ella tiene 84 años, hace 4 años le diagnosticaron cirrosis hepática. Ahorita la tenemos con el medicamento y bueno, de un tiempo acá también se le empezó a subir mucho la presión. Entonces la medicaron y todo. Hace poco más de un año, la situación se complicó. La señora Celia se tuvo que olvidar de salir a tomar el sol, de las caminatas en la calle, de las pláticas con las vecinas, del mercado. Camina muy poco, le cuesta muchísimo trabajo caminar. Se le dificulta mucho. Necesita una silla de ruedas para poder, ahora sí que tener una calidad de vida mejor. La verdad pues no tenemos los recursos para podérsela comprar. Afortunadamente y gracias a servicios caritativos Sud, citamos a la señora Celia en la bodega de quien corresponde en Tlalepantla, Estado de México. Ahí le realizamos una valoración en la que conocimos el padecimiento que tiene, la sensibilidad en el cuerpo, el equilibrio y le tomamos medidas. Todo para poder entregarle una silla de ruedas adecuada. Y nos dijo que es lo primero que hará. Salir al sol, ir a la iglesia. ¿Cómo no voy a estar contenta? Ya me regalaron mi sillita. ¿Qué más le pedimos a Dios? Aunque su nieta la ayudará a salir, con la silla de ruedas la vida de la señora Celia será muy diferente. Porque ya tenía mucho que no salía. Y así ya salgo y ya me resta ahí. Gracias por el que me dio la silla. Muchas gracias y que Dios los socorra mucho, mucho, mucho. Es así como seguimos llegando a quienes más lo necesitan. Con imágenes de Claudia Iquigua. Para quien corresponda, Rubén Monrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!